Bueno, público conocedor, este es el sexto video del blog de José Luis García. Son las 9.41 de la mañana, hoy es 11 de diciembre del año 2020. Ya estamos cerrando casi este año pandémico y nos estamos dirigiendo hacia la ciudad de Penningham, Washington, casi pegado a Canadá, casi pegado a la frontera de Canadá. Y vamos a llevar a nuestra hermana, la doctora Esther Alfaro, a un desayuno de damas el día de mañana y para un servicio profético por la noche. Y bueno, por ahí vamos a estarles mostrando cómo es el camino, es un camino bonito. Vamos a pasar por Snokwami Pass, es un lugar muy bonito, es como si anduviera uno en Alaska. Los paisajes son muy hermosos. Así que vamos a ir a cargar gasolina ahorita y está con nosotros la profeta Esther Alfaro, que es doctora. Ahí está la profeta Esther. ¡Halo! Bendiciones a todos. Un saludo a toda la gente que la va a estar viendo en el blog de José Luis García. ¡Joluga! Creo que este es un tiempo muy especial que estoy pasando aquí en el área de Washington, con un pastor, con una familia maravillosa. Y nunca esperé tener este regocijo en este tiempo con personas, vamos a decir, fuera de mi familia. Porque siempre en diciembre estamos consagrados a la familia, a los hijos, a la casa. Entonces, este es un tiempo que se me permitió salir y lo estoy disfrutando de una manera increíble. Creo que Dios nos da a veces refrigerio con personas como estas, como la familia García. Una familia, pues, extraordinariamente dedicada al Señor. Y por qué no decirlo. Amigos, sobre todas las cosas. Saludo a todos aquellos que, pues, nos van a estar siguiendo a través de este blog. Y también a todos aquellos que van a estar en la ciudad de Seattle, donde vamos a compartir. Pues, para mí es un privilegio estar por primera vez por acá. Gracias, pastor, por esta invitación tan rica. Claro que sí. Bueno, solamente quiero decirles algo. Si de usted hablan mal, todos que me están viendo, el público conocedor, no se preocupen. De Jesús también hablaron mal. Pero dice la palabra de Dios que por sus frutos os conoceréis. Pueden decir de ti lo que quieran. Pero el fruto en la vida de una persona es evidente. Y entre más criticada la persona y mientras más vituperada, Dios la respalda más si va en busca de Dios y del llamado que Dios le ejerció en esta vida. Así que no te agüites, no te apures pa' que dures, ¿verdad? Y las cosas de Dios son fáciles en él, pero tienen sus desafíos fuertes, grandes. Así que Dios te bendiga y por ahí vamos a dar imágenes para que si tú nunca has pasado por acá, ya no tienes que venir. Nosotros vamos a pasar por ti, ¿ok? Así que bendiciones. Bueno, viene Hanna también. Que salude, Hanna. No, se olvidaron de mí. No se olviden de mí. Ya, que salude, Hanna, que salude. Sí, ya salude. ¡Aplausos! Ah, ok, ok. Dios mío, sámos. No, ok, ok. Dios los bendiga. No, ok, ok. No, ok. No, ok, ok. No, ok. Nosflows. Le damos gracias a todos los que oran por nosotros para que nos vaya bien y también le damos gracias a todos los que oran para que Jehová Dios haga justicia sobre nuestra vida. Que Dios los bendiga también a ustedes, a los criticones, que también Dios los bendiga a ustedes, aún más que a mí. Claro que sí. Porque el gozo que tengo yo, usted no me lo dio. Aleluya. Y como no me lo dijo, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar. Amén, amén. Nadie me va a quitar el gozo de la salvación porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Mire para allá esa hermosa vista. ¿Usted cree que me va a quitar a mi hermoso de ver este paisaje tan hermoso? Claro que no. Por supuesto que no. Así que, tengo sueño. Le estoy pidiendo a la profeta Esther que me despierte ya que lleguemos. Pero me dice, ¿cómo pastores? ¿Usted va manejando? Y le digo, ah, pues sí es cierto. Pero pues queremos mandarle igual, seguimos con los saludos. Muchos saludos a todas las personas que por ahí siempre están viendo los blogs, están al pendiente de todo lo que andamos haciendo para el Señor, el ministerio. Muchas gracias a aquellos que aportan financieramente, eso nos ayuda para seguir adelante, pagando gasolina. Si tenemos que comer, comemos. Cuando hay, comemos. Y cuando no hay, no es cierto. Siempre hay gracias a Dios. Siempre hay misericordia de nosotros. A veces nos prestan carros como este para viajar, para irnos. Y bueno, tantas y tantas bendiciones. Así que, por aquí ya casi llegamos a Leavenworth. Así que Dios me lo bendiga. Y continuamos con más. Bueno, público conocedor. Aquí estamos disfrutando de Snowcoming Pass. Así se llama este lugar. Esto es un lago. Las montañas. Así que si usted nunca ha venido para acá, ya no tiene que venir porque ya vinimos con usted. Ya no tiene que gastar dinero. Ya no tiene que venir hasta acá. Ya vinimos con usted. Pero mire esa, qué bonito es aquí. Muy, muy bonito. Aquí está la profeta Esther en la cámara. Wow, this is a beautiful place. Hermoso, hermoso. Estas son las grandesas que hace nuestro Padre Pastor. Amén. Que nos deleitamos. Y supiera que estas imágenes es lo único que va a entrar a nuestra memoria y va a entrar al cielo. Así que cuando nos muéramos o nos vayamos con el Señor, esto es lo que va a quedar registrado en nuestras memorias. Lo hermoso de la tierra, lo maravilloso de la gloria de Dios en la tierra. Wow, este es un regalo para mí. Gracias, Pastor. No, 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 a costar. Qué bueno que vienen con nosotros. Ahí están mis hijas. A ver, Hannah, saluda. Yuki, por ahí anda. Estamos disfrutando el paisaje. Y bueno, Hannah también va a cantar. Va a cantar, ahí está la profeta. Hannah va a cantar en la iglesia Torrefuerte donde pastorea nuestro hermano Pastor Antolin Villa. Hannah, qué palabras le puedes dar a la gente tocante a la alabanza? La alabanza es un estilo de vida. Y a mí me gusta mucho alabar al Señor con música, los cantos, con instrumentos. Y le doy gracias a Dios por estos dos cantos que me regaló para poder compartir. Y estoy emocionada de ir a cantar y adorar al Señor. Y escuchar la palabra que tiene la profeta también. ¿Alguna vez te imaginaste tú andar así para servir al Señor alguna vez? Sí, muchas veces. Me decía, I really want to do that. ¿Por qué tú lo hacías? No me imaginé que yo también lo... Yo no me imaginé yo haciéndolo también. Y le pedí al Señor. Y le dije que yo también le quería decir. ¡Ay, los arbolitos! ¡Ay, los arbolitos! ¡Ay, los arbolitos! ¡Ay, los arbolitos! ¡Los arbolitos! ¡Ay, los arbolitos! ¡Ay, los arbolitos! ¡ísperante de pustal! ¡Precioso! Hanna, ¿tú crees que el alabanza, la naturaleza alaba a Dios con una alabanza específica? Sí. ¿Ah, cuando los pajaritos cantan? Me encanta escuchar cuando cantan. Y hay un canto que dice... Las aves te cantan, los niños también. Las aves del cielo, los peces del mar, Yo creo que toda la casa adora a Dios Y la casa es belleza Y todo eso Yo tengo un estilo Especialmente cuando es así Todo nevado A la Prometa le encanta verlo A mí me encanta Los arbolitos En esta casa de allá Es única Oh wow This is so wonderful Cualquiera Cualquiera Quisiera todo Bueno la palabra de Dios dice que Mire que cosa tan hermosa Hace Dios Es una hermosura Deleitarse con lo que hace mi padre Creo que mi padre es el mejor papá que tenemos Nuestro Dios Así es Dios es grande Dios es grande A ver Hanna Vamos cantando el pedacito de la canción que aprendimos Mira la montañita La montañita Los arbolitos No no aquí si usted se descuida Si se descuida no ve nada Aleluya Los arbolitos Los arbolitos Mira que brinca So bright So bright Brinca mucho Mira allá Oh Dios Mire esto Mire esto Y en enero neva más En enero está más fuerte Ajá Wow Está nevando Uh uh Aquí te llamamos Esquiando Si Esquiando Esquiando Es bonito Pero yo no viviría aquí Fue muy frío Y no hay nada A ver Tú sabes Yo quiero Las tiendas de café No quiero mencionar su nombre Porque no dan ni una ofrenda Para mencionar su nombre No 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 menciones No menciones Vamos cantando Hanna Vamos cantando Yo empiezo Yo empiezo Ok Tu palabra Señor Los cielos abrió A tu voz se ordenaron Los tiempos Luz y oscuridad Tú creaste en amor A tu voz se ordenaron Los cielos Varejú en Adonai Adebora Eolaombae ¡B increible! ¡Bravo Hannita! ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Miren alas allá! ¡Uh! ¡Ayluya! ¡Qué hermoso! ¡Mira papá! ¡Eres hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Te alabo mi alma señor! se glorifica mi ser padre porque todo lo hiciste es hermoso, perfecto lleno, pleno no nos falta nada mi Dios la hermosura de él la hermosura de él dice que la tierra está llena de su gloria los campos claman a nuestro Dios mira nomás que cosa tan linda ese es mi padre no, yo vengo emocionada pastor yo vengo emocionada mira nomás bueno bueno hemos llegado a downtown Seattle aquí vamos cruzando allá están donde juegan los Seahawks el fútbol aquí están los edificios del centro o el downtown de Seattle Washington gracias a Dios no está haciendo tanto frío como allá donde vivimos es para Canadá es para Canadá ya para Vancouver Canadá Canadá así que estamos contentos porque ya casi llegamos a donde queremos donde queremos ir nos falta todavía como una hora y media para llegar a donde queremos llegar que es la ciudad de Benningham pero ya estamos aquí en Seattle Washington así que ya lo sabe si usted no ha venido para acá ya no tiene que venir usted ya nosotros ya venimos ya le estamos enseñando aquí para que usted no tenga que gastar allá donde usted no esté viendo en México Centroamérica ya mire aquí ya estamos por usted así que ya nosotros ya damos para que usted no venga pero pues bueno aquí miren como en todas las ciudades grandes siempre hay homeless gente pidiendo verdad una ayuda este vamos a ver vamos a darle una ayuda aquí al caballero este $2 $2 $2 vamos a darle una ayuda aquí vamos a darle una ayuda 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 God bless you sir thank you God bless you y bueno ya hicimos nuestra buena obra del día nosotros wow y mire aquí está el el malecón esas son las calles del downtown de Seattle Washington en la cámara está con nosotros la doctora Esther Alfaro que ella va a estar el día de mañana ministrando a las damas en un desayuno en la iglesia torre fuerte y en la noche un servicio profético así que este estamos contentos vamos a estar cerrando este año 2020 un año pandémico 20 más 20 cuánto es 40 o sea un año de cuarentena y vamos a estarlo cerrando en la iglesia el 31 de diciembre y queremos agradecer a todas las personas que estuvieron orando por nosotros a todos los que estuvieron colaborando financieramente en este 2020 para que nuestro ministerio pueda seguir adelante predicando la palabra a Dios muchísimas gracias y este 2021 declaramos sobre su vida sobre su familia las más ricas bendiciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la cosa no se va a mejorar la cosa va a ir de mal en peor va a ir empeorando más no se va a mejorar pero en medio de todo eso el Señor está con nosotros y con usted también así que manténgase firme échele ganas porque lo mejor de todo esto es Dios así que acuérdense que hay mucho Dios para tan poquito diablo y bueno ya nos vamos porque tenemos hambre vamos a ir a comer y ahorita les vamos a enseñar unos deliciosos sándwiches que como se llama el restaurante en mi chau mi chau mi chau mi chau mi chau pues bueno y creo que ya está me pasé nos vemos nos vemos bueno señoras y señores hemos llegado a uno de los lugares más emblemáticos de aquí de Seattle Washington y este es el Farmer Market aquí está vamos a entrar aquí a la izquierda este es el Farmer Market de aquí de Seattle Washington uno de los lugares más concurridos más visitados y la verdad aquí en esta esquinita que está ahí 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 en esa esquinita venden un yogurt delicioso impreso sí del búlgaro hecho yogurt muy sabroso eh aquí a la vueltecita vamos a a ir caminando aquí a la vueltecita es donde hicieron el primer Starbucks muy aquí es donde dan van miren aquí es un lugar muy famoso donde traen los pescados fresquecitos recién pescado recién pescado el pez recién pescado el pez recién pescado el pez recién pescado el pez bueno creo que sí está correcto recién pescado el pez el pez porque el pez es pescado hasta cuando cuando sale del agua cuando lo pesca antes nada más es pez es como te pesqué o sea te agarré ah qué definición tan buena eh oh 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 maestro maestro dios mío dios mío y pescamos miren miren esos callejoncitos allá venden sus frutas frescas legumbres todo wow y bueno estamos casi en el tiempo de navidad mucha celebración no los arbolitos pero no se le ocurra poner corona por favor porque si no la profeta se enoja oh wow no hombre qué es eso basta con las coronas que nos va a dar el señor así es para que queremos más coronas that's right ahí está el primer starbucks miren a la derecha ese es el primer starbucks que hubo y siempre hay mucha gente miren cómo está la gente eh eh formada ese es el primer starbucks que hubo aquí aquí en Estados Unidos as 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 y as as y as e oh e ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es el rico? El poblano Poblano Oh, wow Nuestros sandwiches ¿Tiene hambre para todos? tenemos algo definitivamente vamos a comer claro y la profeta doctora esther alfa amén estamos disfrutando de este maravilloso lugar tenemos hambre hay que comer primeramente y después un clam chugger una sopa de almeja una sopa de almeja así es bueno vamos a continuar después este es mi chau, es muy bueno, me gusta mi chau, ¿de cuáles están bebiendo? fres mozarella, y um, what's the other one? tomato, and basil scale of 1-10, yeah, how good, from 1-10, delicious, delicious 42 dolar, 42 dolar, 42 dolar, 42 dolar, ish or $42, that's delicious i would like it me gusto mucho this one is so cheesy that's so cheesy, uh mm-hmm, yeah pero ese está más grande ese verdad o este ese voy a salir rodando de aquí mira tanto pan I know it's so much bread this one is the ham cheese and and minus no es ham no no es jamón it's beef roast beef roast beef roast beef roast beef roast beef pues a mí me gustó más el de queso si? el de queso con tomino yeah a mí me gustó más ese no de veras ese está mejor I love you yeah, ¿verdad, hannah? that's so good no no that's very good ese está mejor no, no, no it's a vino de lodito me diste el de queso ok out of the chair ok yeah, we traded all right let's start up those min chau siento que ese no me supo como la última vez eww i can smell it eww 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 that's why no 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 ok hold it hold it hold it ok yeah hold it like that and say what you're gonna do ¡Hola chicos! Pero no tienes que comer en la luz. Acabamos de comer Olive Garden con la profeta. Yuki está allá comiendo. Yuki, ¿cómo es tu comida? ¿Cómo es tu comida, Yuki? Yuki. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Dice que está bueno. Bueno, estamos muy llenas. Nos vamos a ir a dormir. Bueno, nos vamos a bañar, ir a dormir. Y ya. El pastor está por allá con el otro pastor. So, good night. Mira qué rico. Es una sopa que le espera al pastor. A José Luis García. Y aquí hay una ensalada que le espera también. Y la coca ya se la acabó. Sus hijas, ya nos acabamos su coca. Sorry, pa. When I first found out about you and Kelly, I want to give you a chance. But you're good now for her, yeah. Aquí está la pasta de Yuki. Oh, y el pan. Best sticks. Beautiful. Beautiful. Yeah. Yeah. Estoy dormido. Seguimos adelante. Ya nos vamos a la iglesia. Yo aquí estoy en pijamas. Ya es el día que vamos a ir a ministrar. Estamos en el hotel. Vamos gracias a Dios por un nuevo día. Usted también dele gracias a Dios por un nuevo día. ¿Tú no vas a predicar? ¿Cómo? ¿Tú no vas a predicar? No. Va a predicar la profeta este. Ellos están contentos que no voy a predicar. Yo estoy más contento de que no voy a predicar. ¿Por qué? Porque no tengo que predicar. Si por mí fuera, me quedaba aquí en el hotel. Pero continuamos con más. Acuérdate que hay mucho Dios para estar un poquito de agua. Bendiciones. Voy a seguir durmiendo. Nomás nosotros nos vamos. Nomás nos... La gente, mira, no quiere venir a donde está la bendición. Mira, y esto es apenas el principio. Imagínate si no quieren venir a donde está la bendición. Entonces, ¿cómo es que han de venir? Entonces nada más nosotros nos vamos a ir con el Señor. Porque aunque no haya eso, aquí estamos. Amén. Amén, los pastores. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga a todos los hermanos que nos están mirando por allá. Amén. ¿Está rica la comida, pastor? ¿Está rica la comida? Ah, está muy sabrosa. Bendiciones. Amén, está rica la comida, pastora, ya. Muy calladita. Amén. Nos vamos a gozar de todas maneras. Ajá. Amén. Amén. Y aquí está la hermana con sus nenes. Gloria al Señor. Aquí nuestra hermana con sus nenes. Aquí nuestra hermana, Hannah. Hello. Hannah Miranda. Está rica la comida. Está rica la comida. Mmm, deliciosa. Yuki. Hello. Yuki con esas luscious... Wow. She looks beautiful. Hoy el Señor... Hoy el Señor me picó kiwi. Me puso uvas, piña, naranja, fresas. Cocinó un desayuno para damas. Y gracias a Dios por las que vinieron. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Que estamos aquí en este lugar tan bonito, tan precioso. Bueno, gracias, Pastor José Luis, por esta invitación. Por todo esto que nos han estado. Y mire, qué maravilloso es que los hijos de Dios estén... Comemos, pero bien agradecidos. ¿Verdad, Pastor? Claro que sí. Agradecidos con Dios. Amén. 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 Aquí, Yuki. Yuki, ¿cómo estás? Bien. ¿La profeta? Una palabra profeta para las personas que la ven. Pues creo que este es un tiempo donde debemos de esforzarnos con más fuerza. Porque aunque esté el coronavirus, creo que la presencia de Dios es más fuerte que este dicho. Y yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo de venir a la casa de Dios. Sabemos que tenemos que tener precaución. Tenemos que traer nuestra mascarita. Pero tenemos que traer nuestro corazón con alegría, con gozo. Que no te robe la bendición, Satanás. Creo que hay cosas grandes y poderosas que Dios va a derramar en este tiempo, en su presencia. Y por qué no decirlo. Estamos bien alimentados, Pastor. Y sobre todo la palabra que Dios va a traer, pues, mucho más. Amén. Y pues muchísimas gracias por estar aquí en Bellingham en Washington. Un placer. Ana, una palabra para aquellos jóvenes que no quieren venir por el virus. ¿Por qué son tan miedosos? No sean miedosos. Vayan a la casa de Dios y adórenle para, como dijo la profeta, que a veces Dios tiene una palabra para ti y te la vas a perder por tener miedo de no ir a la iglesia. No tengan miedo, vayan a la iglesia y inviten a tus amigos y ya. Y ya. Ok, perfecto. Bueno, estamos aquí en Bellingham, Washington, en un desayuno de damas. Usted puede ver. Usted puede ver cómo la iglesia le tiene miedo a las cosas de este mundo. Bendiciones. Oh, Dios maravilloso. Ven, ven, aleluya. Y dice ahí en el capítulo uno, vea el capítulo uno, gloria al Señor, dice en el capítulo uno ahí diecisiete. Y mira esta mujer ahí, en Esther, capítulo uno. Una, 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 una Una, 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 una. Un maravilloso. ¿Me gusta, Hanna? I like it. I like it too. En mi paco, conoce a un hermano, que es donde vives. ¿De miras, Hanna, papi? Sí. Un maravilloso, ¿de dónde vive? Vamos a mi chino. Ahí está, ¿Dónde está? Se vino la profeta a tomarse unas fotos Look at her Look at her Look at me Look at her Hi, 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 this is beautiful here in the city of Bellingham, Washington It's something wonderful to be in this place, beautiful, look at this vegetation It's impressive We are here We are in the hills All three of us are in the hills I know Let's go These are so cute I'm going to try something Do panorama Yeah It's great Ready? Let's go Ready, set, go I didn't want to Look at her I'm going to praise God I'm going to praise God It's so pretty So pretty I'm taking a cool panorama shot You all want to see it? Look, look at that You need to clean your camera ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Están sin tapones! ¡Oh, wow! Creo que va a dar calor! ¡We're basically hiking! ¡Imaginando a la gente bailando! Probablemente creemos que somos locos ¿Ready? ¡Sí! ¡Oh, es tan lindo! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Así, así! ¡There vamos! ¡Muy por abajo! ¡Muy por abajo! ¡Sí! ¿Tomaste bonito? ¡Sí! ¡You should take some of me! ¡Dame mi frijol! ¡Dame mi frijol! ¡Me las mandas para subirlas y decir! ¡Shh! ¡Hola, chicos! ¡Esto es un perco maravilloso! ¡Es increíble! ¡Eso! ¡Me amo a mi Dios! ¡Me amo a mi Dios! ¡El Creador es perfecto! ¡El Creador es perfecto! ¡El Creador es perfecto! ¡El Creador es perfecto! ¡El Creador! ¡Here vamos! ¡Woo! ¡Otra, otra! ¡Con los pies para arriba! ¡Ey! ¡Esa está bonita! ¡Esa está bonita! ¡Wow! ¡A ver! ¡Ya va a tomar este bei! Sí ¡No! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¡Se da yro! ¡Esta posición! ¡Sí! ¡Esta! ¡Manuelta! ¡Ha! Vamos, 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 vamos! ¡Esa! y hola la chari tijer bono cito cosi son lindon toma a ella bueno esta es Yuki posando para ustedes en este parque maravilloso she's a model oh my goodness look at she oh god you are amazing baby look at you let me see your face your face is so wonderful yes you know why you have beautiful eyes beautiful hair and I love that me taconse quedo trabado faster es complicado estamos aquí en Benningham Quashin we are going to go there we are going there oh yes where is it? where is it? where is it? where is it? because we have taconse what are they going to do? what are they going to do? we are going to swim we are going to explore this wonderful place here in Benningham you say Benningham I'm going to try to walk in 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 walk walk in walk wow I think this city has very beautiful things to see it's very interesting we come to explore our country yeah we who have come of california we don't want to leave california El frío está bastante fuerte, pero creo que vale la pena a mí ver toda esta maravilla. ¡Hola, mi amor! ¡Oh, esto es so cute! Give it up, give it up. Oh, you are beautiful. He, my daughter, picked Alicia. He's a boy, but he's ten weeks. Oh, he's cute. Little puppy. Little cat. He's like, alright, bye. Bye. It's so beautiful. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué lugar está aquí, Hannah? ¿Qué lugar está aquí? This is a park. A park? No sé qué lugar. Este es un parque. De Bellingham. Yo creo que iba a decir. It's crazy. Mira. A ver. ¿Quién está loca? No, mira. Es un corazón. Sí. Bueno, estamos en la casa del pastor. Amén, hermanos. Antolín Villa. Aquí está la pastora, su esposa. Pastor, unas palabras. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Aquí se encuentra nuestro hermano José Luis con sus hijas. Y la pastora que viene de San Diego, California. Aleluya. Que Dios los bendiga. Amén. Y es un privilegio que estén con nosotros. Bueno. ¿Y quién hizo este platillo? Yo y mi esposa. ¿Y cómo se llama? Yo, ole. ¿Y esto es pollo en Chile qué? En Chile, en jitomatado. Ah, es pollo en jitomatado. ¿Estilo guerrero? Estilo guerrero, sí. O rayarín. Ah, bueno. Pastora, pastora. Unas palabras. Un saludo, pastora. Buenos días, hermanos. Mucho gusto. Estamos muy contentos de tener a los hermanos aquí en nuestra casa. Nuestra hermana que nos visita desde California. Que bendición. Que el Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y mire, mire. Para que vean, para que vean. Esto, esto es, esto es, esto es casero, señores. Sí. Esto es casero. Que la pandemia. Que los restaurantes están cerrados. Miren esta hermosura de comida, por favor, hombre. Mira. Miren nomás. Miren. Ahí está la olla. Miren nomás. Miren. Miren nada más. ¿Eh? Para que vean. Los hermanos ahí, a ver cuándo van a tener un pastor que les cocine de esa manera, por el amor de Dios, hombre. No, 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 no. Ahí está. Miren nada más. Gracias. Bueno, estamos aquí, disfrutando de este tiempo en Benningham, esperando que en la tarde ya esté el servicio profético. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios. ¿Qué? 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 Ok. Amén. Ah, como dijo el pastor, mi nombre es Hanna y soy la hija de como conocen al pastor José Luis García. Estoy muy contenta de estar aquí. Le doy gracias a los pastores por el privilegio de que me han dado de poder cantar y compartir estos cantos que el Señor me ha regalado. Amén. Los dos se llaman, uno se llama Rey del Universo y el otro se llama, se titula Recuerda. Así que, ¿por qué no? Si quiere levantar sus manos y cerrar sus ojos, le invito a que adore a Dios conmigo. Amén. El cuarto idioma es el inglés y luego el español, francés, hablo griego, hablo árabe, alemán, latín, y todo es posible. Porque el Dios que yo predico no es un Dios para derrotados ni limitados. Cuando me dicen amén. Amén. Alábales que él vive entonces. Alábales que él vive entonces. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible. Dile que está a tu lado, mira. ¡Actívate! Dígale a Jesús. No hay nada imposible para nuestro Dios. Menos para los hijos del Cordero. Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Uh! Bueno, póngase de pie, ya que elige mi currícula, no puedo decirlo. He venido a buscarte en adoración. He venido a rendirme con el corazón. He venido a suplicarte que escuches mi amor.